Anda romando el amor, si ya lo miro venir Trae unos ojos muy lindos, me siembra ilusión en su forma de sonreír Anda rondando el amor, y hasta lo escuche decir De nada sirve que huyas, hará de las suyas llorar y reír Así es el amor, así, así, así de loco Me convencerá otra vez, poquito a poco Así es el amor, te da, te da mil cosas buenas Y luego se va, se va, dejando penas Te cambia el panorama y rompe tus cadenas Y donde haya brojas, florecen azucenas Me llevará a su cama y cuando tenga todo Un día sin avisarme, se marchará Ni modo, así es el amor Así, así, así de loco Me convencerá otra vez, poquito a poco Así es el amor, te da, te da mil cosas buenas Y luego se va, se va, dejando penas Así es el amor, así, así, así de loco Me convencerá otra vez, poquito a poco Me convencerá otra vez, poquito a poco Así es el amor, te da, te da mil cosas buenas Y luego se va, se va, dejando penas Así es el amor, así, así, así de loco Me convencerá otra vez, poquito a poco Así es el amor, así, así, así de loco